Bueno, en cuanto al remés, estos modelos están muy bien y por lo que veo hasta se pueden imprimir sin mucho fallo. Pero para otro tipo de modelos y tal, lo que habría que hacer es el típico remés. El remés lo que hace es que intenta crear toda una malla externa. En este caso es casi imposible porque tiene diferentes piezas superpuestas, como por ejemplo los cuchillos, las alas y esto. Y creo que es prácticamente imposible, pero bueno, se puede intentar. Entonces esto va desde este lado de aquí, nos vamos a remés. Y por ejemplo aquí en Voxel, ahora si hiciéramos un remés con esta cantidad, bajaría mucho y quedaría bastante mal. De hecho voy a hacerlo para que se vea. ¿Vale? O sea, queda todo. Se ha reducido bastante, pero queda que no es reconocible. Vuelvo atrás, control Z. Y lo que voy a hacer con un valor ya más o menos controlado que sería 0.02. ¿Vale? Primero voy a hacer esta y luego voy a intentar hacer otra. Hay que fijarse que aquí he activado los statics, o sea, para saber la cantidad de vértices que tiene, tiene 110 edges, 73 caras, 36.000 vértices. ¿Vale? 73.000 caras es lo que tiene. Entonces aquí, con este valor de aquí, al darle al Voxel remés, vemos que ha subido, se ha multiplicado por 4. Pero el modelo en sí, ahora sí que estaría, dijésemos, bien para impresión. Bueno, o sea, no sé si voy a poder, letra B, a ver, h, caras, mejor, para que se vea. O sea, esto lo que hace, uy, no he tapado bien, vaya mío. Tenía que haberlo hecho desde aquí, ahora. Letra B, h, vale, ahora sí. Ponemos el sólido. Y lo que vemos es lo que ha hecho, dijésemos dejar toda la parte, intentando dejar toda la parte de dentro hueca. Y uniendo las diferentes piezas. ¿Vale? Pero como digo, con la cantidad de eso que tiene aquí de aparatos y esto, es prácticamente imposible. Pero bueno, o sea, más o menos, lo reduce bastante. Y lo deja bastante bien para lo que dijésemos sería la impresión 3D. Eso sí, ha subido aquí muchísimo. Si queremos más calidad, el problema que va a haber es que se va a ir a tantos... A ver, a ver, Z ahora. ¿Qué eran? 73.000 caras, sí. Este es el modelo original, dejésemos. Si aquí le pusiéramos un 1, o sea, la mitad de lo de antes, sería el doble de vértices. Y a ver, si no peta... Voy a probar... Voxel Remez. Esperamos unos segundos. Por si acaso voy a preparar esto. Mira, se ha ido... A un millón de caras. O sea, dos millones de heches. Y la calidad es bastante mejor. O sea, prácticamente queda bien. Solo que tiene algunas partes que quedan un poco mal. Porque, como digo, eran objetos superpuestos. Y lo que hace es que crea entre uno y el otro, crea una especie de caras. Pero claro, esto no es lo correcto. Pero bueno, más o menos lo ha dejado bien. Y entonces, todo lo que tiene, si te fijas, es que la malla está bien modelada. En el aspecto de que está unida por todas las partes de aquí. Si ocultamos una parte, letra H, veremos la parte interna y bastante bien. O sea, no tiene objetos internos. ¿Vale? Pero claro, esto... No sé yo. Este sería, dijésemos, el modelo bueno para impresión. Y a partir de aquí, pues ya sería seguramente, pues, el utilizar el Skull. Unas partes para suavizarlo y otras partes, pues, para marcar más los contornos. Y este sería, dijésemos, el objeto bueno para impresión. De todas formas, creo que tal como lo tienes, te lo imprimirá bien en la impresora. Lo de los detalles, ya te digo. No sé si te lo he dicho antes. Si le pones un subdivision surface, en este caso ni lo hago. Porque multiplicaría por cuatro y se iría a cuatro millones de vértices. Y seguramente mi ordenador se bloquearía. ¿Vale? De momento nada más.